Aleluya Si detestamos el mundo Porque junto uno hay otro Él es mi Rey Por tu orgullo le amo Él es mi Rey No hay otro poder Se ha durado los días Se ha durado el dejado Aleluya Aleluya Él es mi Rey A tu nombre poderoso Él es mi Rey Por cuando yo le amo Él es mi Rey No hay otro como él Él es mi Rey Como tú Y todos los días Él es mi Rey Aleluya Aleluya Él es mi Rey Santo Tú eres mi Amado Mío El 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 Amado Mío Poder de Dios La mano de Dios Está sobre mí Siéntalo 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 si Llérate, 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 llérate en mi poder Vente a Dios, joder, jade Dios Vente a usted, joder bite Poder vente con usted A tu gente está aquí 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 牛otlamo Siéntalo Siéntalo month 冒 ¡No to' Llélate, 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 llélate más Llélate, 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 llélate más Me sirve de mi mujer Me sirve de tu presencia Llélate de su gloria Llélate de su gloria